Vamos ahora al sur de nuestro país hasta Pichilemu, donde el fin de las vacaciones se vivió con todos. Los surfistas, la rica gastronomía, hasta una carrera de garzones marcaron estos últimos días de febrero. Último fin de semana de vacaciones y Pichilemu comienza a despedir el verano, con las tradicionales playas especiales para surfistas y una amplia oferta gastronómica, con platos como los camarones al pilpil o al ajillo, locos con salsa verde y papas mayo, o un exquisito mariscal frío con salsa verde. Al principio estuvo un poquito baja la gente por el tema de la fragata portuguesa, pero ahora en febrero nos afirmamos bien. Llegó harta gente, sobre todo con la semana de Pichilemina, la gente se motivó mucho, y llegó bastante, bastante gente acá. Por años muchos turistas se acercan al clásico y antiguo bar Cinsano para degustar la especialidad de la casa, las más grandes y deliciosas vainas de nuestro país. La base de esto lleva vino añejo, cacao, coñac, huevo, azúcar, dicen que son las mejores de Chile, las mejores del mundo, dicen algunos. Son muy famosas, muy ricas. Pero no todo es fiesta para el paladar. El restaurante La Picada en Negro organiza por tercer año consecutivo una carrera de garzones en la cual los participantes deben llevar con una mano en una bandeja de aluminio una botella de champaña más cuatro vasos y una huasca. Da cuenta de una tradición, da cuenta de cierto reconocimiento por parte del comercio local a esta actividad y también por parte del turista. Fantástico, muy bonito. Muy bonita actividad para los turistas y para nosotros, los Pichileminos. Súper entretenido, buena alternativa y felicitación a La Picada en Negro. Súper bien. ¡Súper bien! Actividades que le dicen adiós al verano 2016 en uno de los balnearios más emblemáticos de nuestro país.